Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de Esteban Blobtoor hoy estamos en un nuevo juego del canal y pues les traigo Ben 10 a ver, porque no me puedo transformar en alien ok, no me puedo transformar en alienina, bueno me lo salgo este, bueno, eso que es? no entiendo, no entiendo, bueno bueno porque no me puedo transformar, bueno bueno no, ayuda no me puedo transformar la voy a la Rot Pocket estos son los niveles apenas tenemos desbloqueado este entonces pues estamos en el tutorial de Ben 10 ahora si de así no parece que están teniendo divertido si, y entiendo por qué es esto el más divertido de la vida o es solo yo oh, sí, es solo yo tu felicidad debería ser casi secada por ahora tengo que parar, él está robando la felicidad de la gente no estoy contento de ti ir contra un bozo solo sí, eso no puede ser una buena idea debería estar afectando ustedes no te preocupes sí, eso es un poco y mucho ok ya me puedo transformar ah ya me puedo transformar entonces me transformo en vale del cañón no 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 4 los brazos? no, la forma del juego entonces que puedo decir el juego? esto porque me brilla mi reloj en color ojo no, no, no aquí cambio el alien ok entonces cuál es tu poder? wow con el botón de ojo hace esa super descarga con el botón azul da pam, golpes a todo pam, pam, pam dije pam que es lo que dije pam pam dije pam listo no sé para qué me sirva eso ah payasito no fucha no los kilos son mmm ya sé que ven no hace esto pelado yo les quiero mirar la payasora y mejor por favor no vengan con el botón amarillo con el atraco entonces este quiere decir que ataco cuando me están atacando pam ya sé que esto no me lo dio pam adiós adiós dije adiós adiós listo se tardó un poco en accionar el juego no? vamos vamos me quedo listo listo todo quiere rescatar al mundo por favor le quieres atinarlo una vez gracias oh no payasitos me están entiéndote la forma amigos no me puedo transformar en él en él en él ni en él bueno voy a meter a un formen este para ver que a ver voy por acá para ver lo que hace con el botón lojo dije para ver que hace el botón lojo no no que 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 me atarde ok wow wow amigos vieron lo mismo que yo este bueno pues no me van a ganar eeeeen pin to wow me voy a transformar en él para ver que hace eh a a quien está mirando eh a quien a quien quien está mirando ok me transformé que pecho que pecho que pecho este pues a a a a a que 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 pecho que pecho que que pecho que pecho a lo mejor es poder hacer puntos ya apenas tengo no tengo mucho por ahora pink pink amigos este El es muy lento Y el es muy rápido Este, pues el mezclado Miren que le pido es Es más rápido que nada Vamos a ver como es el contra el ataque Creo que ya lo vimos Pero Es divertido Wow Que es amigos Pues vaya No que me haces Que me haces ¿Por qué no te vienes para acá? Oye vente para acá Te derrotan las escaleras No veo saltar hasta aquí Oh ¡Ayuda! ¡Pam! 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 ¡Tengo su superpoder, amigos! ¡Tengo su superpoder! ¡Este es! ¡Uuuu! ¡Aaah! Parece una explosión nuclear. Explosión nuclear de este AD-real. ¡Me van a escapar! ¡Pam! 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 ¡Te veo que... ¡Okey! ¡Me tengo que transformar en cuatro los lazos! ¡Point B! ¡Pam! ¡Estoy... ¡Aaah! ¡Fuchila! ¡No te lo forman, porque es mucho más la vida que los demás! ¡Mira! ¡Mira cuando puedo destruir! ¡Pam! 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 No, 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 no. ¿Tienes la hamburguesa, eh? Si deflutan, ¿tienes la hamburguesa? Pues yo defluto esto. Toma. ¿Le gusta que haga esto? Toma. Toma. Ok, listo. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no es listo, no está listo. Está listo, toma. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ya ha pasado. Aquí yo te voy a decir Lo mamo, lo mamo Lo mamo, lo mamo Más, más, más 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 Sé que esto no es lo más divertido en el mundo Pues hay que hacer Hay que hacerlo Si no, el mundo Estoy loco Toma, le doy sin verlo Ok, ya está escapada No sé A ver, aquí le hago Habilidad del alien Diamante, ok No sé eso Wow, wow, vieron eso Amigos A ver, destruir esto Que ya lo había destruido Van Este Amigos Realmente le dan formal en El A ver Vamos Tu puedes Fúchelo A donde lo vante Este Amigo Entonces No sé Oye, voy a destruir estas hojitas Que no las Había destruido Hizo que Hizo que Hizo que Lo podemos Seque Torno No sé Falta 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 Al Saber No sé Cual es el Markus Falta 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 Wow, ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Amigos, ¿creen que el agua apaga fuego? ¿O que el fuego pueda atravesar el fuego? Pues no lo sé. No sé, pero esta caja no se puede abrir. Así que... ¡Corten los brazos! ¡Es muy lento! ¿Ayuda? ¡Aún quedaría en vivo! ¿En serio? ¡Ah, no! Es que tengo que destruir los genes. Tú, toma, Vanille. Gastronina. ¿Qué? ¿Qué estás mirando, eh? ¡Pum! ¿Con quién me estás hablando, eh? ¿Con quién, eh? ¿Es que no es lo más emocionante del mundo? ¿Pilu? O sea, es que vieron cuando... En cámara lenta vieron eso. No sé, no sé. ¿Con quién estás hablando, eh? ¿Qué te pasa? ¿Tú? ¿Tú? Métete a tu casa. Bueno, más bien a tu cajita, es tu casa. Más bien. Bueno, bueno. Sí. Bueno, todo. Esto ya ahí me da molerando. ¡Ah, que sí! Métete. ¡Pam! 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 ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam! Bueno, no puedo ganar eso! Amigos cuando tenga el superpoder lo voy a usar pero en cuatro los brazos porque no hemos visto su superpoder Y se están preguntando por qué no usas tu superpoder Pues es simple Ese es un campo de experiencia No Si les gusta esto Toma Esquivo Ahora jense de mi Toma Dios Dios ¿Quién eres? Usted Pam Pam Si no han visto ven 10 Estos son los secuaces de un payaso que se llama Zumbotu Ok Entonces pam Esto es como en un videojuego Osea tienes que ir agarrando esto Estas cositas Pues para que te le vivan yo creo Que por cierto Por cierto miren en mi vidita Está ahí donde está ese lejos el ojito Es de mi vida Miren mira está bien baja Ok Ok Y eso gracias O no se que me da eso Creo que si me da experiencia Forman cuatro los brazos amigos Por que hagas sitio Pam 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 Ok que pasa Ahí está Zumbotu Ahí está Zumbotu Que quieres Zumbotu Quieres Zumbotu Quieres Zumbotu Toma Toma Con quien quieres que HABLA PEQUEÑO MAJO Con quien quieres que HABLA PEQUEÑO MAJO Toma Esto yo le voy a dar el otro Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Más o menos no Eso no El gameplay me hace emocionante Lo entiendo 10 años más tarde Toma Toma Pam Oh casi me tiran un hamburguesazo Amigos si no se ven los que me están tirando hamburguesazos Son esos de allá en el fondo Vamos a ver su superpoder amigos En 3, 2, 1 Miren su superpoder Wow Esta bien fuerte miren Wow Amigos después vamos a ver El superpoder de bala de cañones Entonces Nos vamos para aquí Aquí queda un poco la esperanza A ver Aquí la vamos Ok Wow Bien eso Este El que quiera jugar a este juego le puede que tenemos doble salto Y pues Este Esta bolita de aquí Son nuestros poderes Que el mio es el celeste Esto Una bola Que espectacular De fuego De fuego Ya vieron que es hacer una Una sobrecarga de fuego Y luego la extiende Y hace que todos alejanla de él Es más o menos como Como El que no sabe el event Es un chico que le encantan Los luchadores de Sumo Y esta es una tarjeta de Sumo Por ciento milen de mi vida Ya casi me destruyen A ver si esto me da No No me den Nada Ahí está Oh Ya destruyo eso Seve Aquí puedo hacer ok Ehm Quiero que no Quiero A ver No Si A ver Ok 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 La siguiente me vale cien Ok Ok Uh Ok No hay No me van a lanzar Los hamburguesazos Ok No me van a lanzar Vamos a ver su contra-ataque amigos A ver Esto es todo Todo su contra-ataque No entiendo Ay no Ay no Nooo Bueno amiguitos Creo que hasta aquí vamos a dejar este video Este Luchando aquí Donde lo dejamos Aquí lo vamos a dejar Este Suscribanse Denle like Y Nos vemos en la próxima no Más ¿ Que Bueno Aqui Ai Político Ticho Qu gegente El